Para este trabajo voy a utilizar Alambre de cobre dorado de 1 milímetro de diámetro Dos ganchos de pendientes realizados en latón esmaltado Y dos bolas doradas de 3 milímetros de diámetro Comenzamos Voy a cortar dos tramos De 30 centímetros de el alambre de 1 milímetro Uno para cada pendiente Y voy a doblar cada tramo por la mitad Aquí va el otro 30 centímetros de el alambre de 1 milímetro de diámetro Vamos a medir uno por otro 30 centímetros de la mitad Que doblo por la mitad Y aquí en la mitad voy a utilizar El alicate de punta cónica O cualquier otro alicate redondeado Para hacer como si fuese el principio De un engarce enrollado Pero con el cuello recto Así que hacemos el circulito Y tiramos hacia debajo Los dos cabos Y ahora lo enderezamos Que quede ahí una forma de lágrima Una vez derecho voy a usar Bueno puedo poner el cierre ya De hecho ahí lo voy a poner Aunque este cierre se abre y se cierra Pero bueno ya está puesto Ya no tenemos que abrir ni cerrar Y con el otro pues voy a hacer lo mismo Voy a hacer el circulito Y voy a tirar para abajo de los dos alambres Que queden centrados Uno en frente del otro Y cerramos Cerramos los dos cabos Ponemos antes el gancho también en este Si queremos Y hacemos el principio de los dos Lo voy a hacer Como casi siempre de forma alternativa Porque creo que Da menos lugar a confusión Voy a usar el muelle De este alicate para la medida Voy a doblar El cabo de la izquierda Para la izquierda Y el de la derecha Para la derecha O sea lo voy a mover Para el exterior Y voy a cerrar Todo muy bien Para que quede ahí La medida Hago lo mismo Con el otro pendiente Doblo hacia el exterior Cada cabo De la izquierda Para la izquierda De la derecha Para la derecha Y ahora Aquí Tenemos que hacer Un circulito Porque vamos a hacer Una espiral Que parte desde Desde el interior Para poder ir enlazando Una con otra O sea vamos a hacer Unos pendientes griegos Con doble espiral Una en cada lado Que además va a ser De una sola pieza Lo que tiene Sus ventajas A la hora de que sea Una pieza Robusta Aun con aspectos Delicados Luego ya voy Rebordeando A partir De ese círculo Del interior Pues rebordeando Y en el otro lado Lo mismo Tened en cuenta Que el gancho Va hacia la parte De debajo Esta es la cara vista Pero si no No importa Ya sabéis Que podéis poner El gancho Luego Aquí tenemos El círculo Ya cerrado Pues una vez Ahí empezamos A rebordear Justo donde Acaba La forma Circular Una vuelta Dos Vamos a Tener las mismas Vuelta En una espiral Que la otra Que está En frente En este caso En las dos Primeras espirales Son dos Ahora Colocamos Los cabos Derechitos Lo abrimos Y lo colocamos Derecho Que no esté Montado Que sigan Quedando Uno A cada lado Ajustamos También El cuello Lo enderezamos Tenemos que hacer Lo mismo Con el otro Pendiente Tenemos ahí La marca De antes La medida Pues hacemos El circulito Una vez cerrado El círculo Que es ahí En la parte De debajo Ya está Completamente Redondo Ahora Ahora ya Empezamos A ir A rebordear Alrededor Del círculo Hacemos una vuelta Y dos En los dos lados Igual Y en el lado De enfrente Pues lo mismo Empezamos El circulito Y una vez Que esté Completamente Redondeado Y cerrado Pues ya vamos Bordeando Sobre Él Sabemos Que tenemos Que dar Dos vueltas Igual Que en el otro Lago Y nos lo llevamos De nuevo Al centro Lo hagamos Todo derecho Si se ha montado Un poquito Pues tenemos Lugar De corregirlo Sin montarse Cada uno A su lado Voy a poner Todo ahí Derechito Siguiente paso Vamos a obtener Otra medida Mayor Para eso Voy a usar El alicate De punta plana Simplemente Porque es Un poco Más ancho Podíamos Utilizar Una regla O cualquier Otro objeto Que dé lugar A una medida Un poquito Un poquito Más alejada Y vamos a hacer Aquí lo mismo Y por la misma Cara Recordar Que esta pieza Tiene Una cara Vista Y una cara De atrás Terminamos El círculo Ahí Y ahora Empezamos A rebordear Una vez Que este cerrado El círculo En el otro lado Lo mismo Podemos hacerlo Así Alternativo Hacer uno Luego el otro Ya que Con mucha probabilidad Nos va a quedar Igual Ya esta El círculo Aquí cerrado También Lo desplazamos Que se movió Un poquito Y ahora Al borde A rebordear El círculo Dando La vuelta Siempre Por el borde En vez de Dos vueltas En este Pues podemos Dar Tres Podéis Hacer Esta misma Pieza Con alambre De aluminio De dos Milímetros De diámetro O de unos cinco También Os va a quedar Muy bonito No tiene Por qué ser Alambre De cobre Damos la vuelta En este También Enderezamos Y se monta Encima Porque tiene Que ir Rebordeando Siempre Rebordeando Una vez Está el círculo Interior Lo que vamos a hacer Siempre Rebordear Esto es La espiral Continua Que tanto Hemos realizado En otros Trabajos Sino Que esta vez Va doble Una En cada Lado Ya tenemos Ahí La segunda Parte De repente Aquí ya podemos Acabarlo Pero yo Lo voy a hacer Una más El tramo Que yo he cortado Pues da Para eso Para tres Espirales No muy Grande Así que Círculo Terminado Y ahí En la parte De abajo Ya empezamos De nuevo A rebordear Tres Vuelta Primero Eran dos Ahora Son tres Ya está Ahí Lo ajustamos En el otro Lado Lo mismo En el lado De enfrente Hacemos El círculo Interior Una vez Este Cerrado El círculo Ya podemos Rodear Vamos a ponerlo Ahí Más derechito ¿Veis? Ahora está Cerrado Aquí Aquí ya va Al borde De nuevo Al borde Una Dos Y tres Vueltas Igual Que En el de al lado Ya está Tiramos Ajustamos Bien Dejamos Uno A cada Lado No Permitimos Que se monte Porque Va a llevar Una espiral Más Voy a dejar Un poquito Más Que la medida Que este alicate Es un par De milímetros Más Lo suficiente Que quede Desprendido Ahí Ahí ¿Ves? Un poquito Más Y voy a medir Por el otro Para no Equivocar Este tiene Un poco De holgura Ya Pues Tiro Con los dedos Hacia abajo Y ya Tengo Ahí La marca Ya No Hay Lugar Para error Otra vez Lo mismo Círculo Desde el interior Sin desplazarlo Justo ahí En la medida Círculo Cerrado Pues A rebordear Vamos A Ahí A ponerlo Completamente Derecho Relación Con el otro Podemos Ir Como ya He dicho Montando Uno Y el otro Alternativamente O haciendo Uno Y luego El otro Va a dar Igual Porque Ya tenemos La medida Tenemos El otro Al lado Y es Una pieza Muy Pequeña Así Que A rebordear Otra vez Una vuelta Alrededor De El Borde Y Le vamos A dar Aquí Pues Tres O cuatro Vuelta Igual Que A la Anterior O Una Vuelta Más Lo Lo De El Alambre O Lo Que Decida Cada Uno Yo En Mi Caso Le voy A dar El Mismo Número De Huertas Quizás Media Vuelta Más Para Llevármelo Hacia Arriba Y Y Y Y Y Lo Y Y Y Y Si veo Que Se Ha Montado O Que Se Ha Desplazado Pues Lo Muevo Muevo Poco Con Alicate Y Me Lo Llevo A Su Sitio Y Queda Un Cabo En El Centro Y Otro Por Encima De Las Espirales Este Que Ha Quedado En La Parte De Arriba Este Lo Lo A Doblar Hacia El Interior Y Lo Voy A A A A A Ya Sea Con Este Alicate O Con Este De Punta Plana Ahí Como El Alambre Es Muy Finito Y Las Espirales Están Un Poco En Relieve Pues Ahí No Clava Ni Molesta Ni Se Enganche Aún Así Lo Revisamos Todo Bien Y Ajustamos Y Ahora Con La Otra Varilla La Vamos A Mover Simplemente Hacia Debajo Luego La Terminamos De Colocar Mejor Primero Que Acople A Su Ser Lo Mismo Vamos A Hacer Lo Mismo Circulito Rodea Completamente Hasta La Parte De Abajo Que Quede Redondo Del Todo Y Ya Ahí Podemos Rebordear Ya No Va Haciendo Haciendo Círculo Igual Sino Va Rebordeando Eso Es Muy Importante Porque Es La Base De La Espiral Del Interior Y De La Espiral Continua Saber El Momento En Que Se Va A Rebordear Y Que Todas Queden Del Mismo Modo Bueno Pues Ahí Tenemos Las Tres Vuelta Y Medias Mira Podéis Dobrar Ya Esta Parte No Tenéis Que Hacerlo Como Yo Antes Cada Uno Como Les Resulte Más Cómodo Si Lo Que La Mayor De Joyas Griegas Están Basadas Como Ya Sabéis En Espirales En Engarses Enrollados Con Terminaciones De Bolas Doradas Que Yo Utilizo Para Imitar El Granulado De La Edad Helenística Y Misénica Las Piezas Más Sencillas Son Las Que Yo Realizo Ya Que Yo No Utilizo Fusión Si No Es Solo Alambre Bueno Pues Ya Te Hemos Enganchado Ese Lado Vamos A Hacer El Círculo Del Otro Lado Que Ya Es Lo Único Que Nos Queda Haciendo Esta Misma Técnica Podéis Hacer Por Ejemplo Una Pulsera La Cual Tendría Una Variación Tendría Que Llevar Un Alambre Más Fino O Más Grueso Rodeando Entre Espiral Y Cabo Para Que No Se Enganche Ni Se Abra Ya Que Sería Un Tramo Más Largo Y Sería Una Cursera Rígida O Semir Rígida Así Que Si Que Habría Una Pequeña Variación Pero La Base Inicial Es La Misma Bueno Ya Tenemos Aquí Las Tres Vuelta Y Media Empezamos Con Dos Tres Tres Y Media Y Tenemos Aquí Un Cabito Pequeñito ¿Verdad? Pues Ahí Ahí Le Vamos A Poner Lo Que Imitaría El Granulado De Oro Pero Nosotros Vamos A Usar La Bolita Que Os Mostré Al Principio Un Avalorios Dorados De Tres Milímetros De Diámetro Eso Imitaría El Granulado Poder Ponerle Un Colgante Cualquier Otra Cosa Pero Bueno Este Es Mi Diseño Hago Un Engase Muy Pequeñito Para Que Realmente El Granito Destaque Algo Lo Ajusto Bien Y Listo Tenemos Uno Terminado Lo Observamos Bien Vemos Que Todo Está Derecho Ajustamos Y Vamos A Terminar El Otro Fijaos Que Justito Los Treinta Centímetros Corten De Más Por Si Acaso Y Que Ya Con Los Años Se Coge Mucho Cálculo Pero No Creáis Que No Me Equivoco Que Si Que A Veces Me Puedo Quedar Corta Cuando Uno Está Enrollando No Importa Tanto Depende Que Diseño Se Puede Agregar Sin Más Pero Otras Veces Si Que Importa Ya Tenemos El Otro Terminado También Aquí Están Un Pendiente De Estilo Griego Realizados Con Doble Pirares En Una Sola Pieza Si Te Ha Gustado Este Vídeo Si Te Gustan Los Tutoriales Del Taller De Bellanoche Like Comparte Suscríbete No Olvides Activar La Campana Pulsando En Todas Muchas Gracias Y Hasta Otra Chau